Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué beneficios tiene la comida deshidratada para perros? Alimentación canina. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. La alimentación de los perros es muy importante para conseguir mantener la salud de la mascota. Es por ello que se recomienda desde Blog de Animales mantener una dieta balanceada con distintos nutrientes. Y varias compañías para animales han elaborado comida deshidratada. Pero, ¿Qué beneficios obtiene un perro con cada cantidad de comida deshidratada? Los perros van a tener los siguientes beneficios. Número 1. Nutrientes naturales. La mayoría de estos alimentos deshidratados están preparados a base de frutas, verdura y carne. Sigue en un proceso cuidadoso que ayuda a mantener los nutrientes concentrados hasta 4 veces más que las comidas frescas. Número 2. Mejora el tránsito intestinal. Esto ayudará a facilitar el proceso de digestión del perro. Número 3. Disfruta más de sus alimentos. Debido a la mayor concentración de alimentos en partes reducidas, el sabor, olor y nutrientes atraerá a la mascota para estas raciones de comida. Quizás te preguntes, ¿De qué forma se puede elaborar comida deshidratada para perros? Este tipo de comidas son elaboradas en procesos industriales, ya que cuentan con la experiencia e instrumentos, así como máquinas para elaborar productos de calidad. Sin embargo, puedes probar con lo siguiente. Deshidratar frutas o verduras. También puedes usar pienso seco. Algunas presentaciones son sabor a carne, pollo, pescado y mezcla entre ellos. Comida deshidratada en lata. Estos contienen los conservantes necesarios para que se mantengan por un largo tiempo. Y hay una amplia cantidad de tamaños y sabores. A esta altura del video quizás te preguntes, ¿Cómo saber si a un perro le gusta su comida deshidratada? La respuesta es sencilla, solo debes observar si se la come con ganas o si más bien le da vueltas al plato para comérsela. Dependiendo de la respuesta que le dé el canino a la comida, sabrás si le gusta o no. Ya para concluir, ¿Cuántas veces a la semana se le puede dar comida deshidratada a un perro? Para esto, debes consultar con tu médico veterinario, el cual te ayudará a saber cuál es la alimentación balanceada que debes de cumplir para la salud y bienestar del campo. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué beneficios tiene la comida deshidratada para perros. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.